¡Suscríbete! Van variando, pero vamos, súper rápidamente Antes teníamos los titanes casi en primer lugar ¿Vale? Con los cazadores en lo alto Ahora tenemos a los hechiceros en primer lugar Así que las cosas no paran de variar ¿Vale? Y quién sabe quién será el ganador A final de eventos, cuando llegue la ceremonia El 7, ¿vale? Así que no Dejéis de darle caña, hechiceros Y cazadores Y titanes, no, en serio, venga, ánimo a todos Pasadlo bien, es el objetivo, ¿vale? Así que, sí, hacedlo Como veis, lo que han decidido hacer es Bloquear el aspecto Vigía sombrío, así Como susurro de los fragmentos No estoy seguro de si Susurro de los fragmentos era uno de los problemas Porque me parece que no lo mencionan En el tuit, ahora os lo muestro Pero al menos este aspecto sí era uno de los problemas Que era capaz de Provocar, pues, la super ilimitada Que era el problema que casi, casi Hace que cancelen las pruebas de Osiris O sea, lo que estoy subiendo este vídeo Ya habré actualizado probablemente el vídeo anterior ¿Vale? Para corregir, pues El que probablemente no cancelen las pruebas Porque lo han solucionado de esta manera Ahora de fondo en pantalla Estáis viendo el mensaje que nos han dado ¿Vale? Y es que debido a un error El aspecto Blick Watcher De... bueno, de la subclase De Stasis de Hechiceros ha sido bloqueado Que es el que os he mencionado El que os he mostrado, ¿vale? Y esto es apenas hace 24 minutos, ¿vale? Nos dicen que nos darán actualizaciones Cuando estén disponibles ¿Vale? Y oye Esto es algo que probablemente Hasta la próxima temporada No sean capaces de arreglar Es decir Esto es algo que, como veis Afecta tanto al PvE como al PvP ¿Vale? O sea, en principio Era algo que han deshabilitado Pues para el PvP Para no deshabilitar las pruebas de Osiris De esta forma han salvado las pruebas Pero Esto afecta a todos los hechiceros Tanto para PvP como para PvE Que es un punto en plan ¿What? ¿Sabes? Así que como os digo Probablemente haya que esperar A la próxima temporada Para una actualización Porque apenas quedan un par de semanas Y no sé yo si la tendrán para antes, ¿no? Puede que incluso más Y al margen de eso Pues decidme ¿Qué os parece? O sea, en mi opinión Pues supongo que es mejor Sacrificar ese aspecto A las pruebas de Osiris Por completo Sobre todo a un par de semanas De terminar la temporada Ahí Con el contenido que van rotando Poco a poco, ¿vale? Es decir Si las cancelaran Hay gente que se quedaría Sin recompensas Y bueno Entre otra serie de problemas Que Bungie parece querer evitar De este modo De todos modos Era para informaros de eso Han bloqueado el aspecto Se debe a eso Y aún no hay actualizaciones Pero cuando las haya como no Las compartiré con vosotros también Y al margen de eso Pues eso Las pruebas deberían mantenerse en pie A menos que surja cualquier otro problema Así que buenas noticias Por esa parte Aprovecho para recordaros Que en el vídeo también En el anterior Quiero decir De las pruebas También os mencionaba Una filtración En la que han acertado En un par de temas ¿Vale? Quizás sea algo más verídicas Hay un par de noticias Más interesantes En ese vídeo Que os recomiendo checar A margen de eso Hay otro montón de vídeos Que os he estado subiendo Que son los que estáis viendo Al fondo de pantalla Si no habéis visto cualquiera De estos Os los recomiendo Porque todos Los hago con cariño Para vosotros ¿Vale? Igual que la comida La yaya Estos vídeos están bien ricos Así que no te los pierdas En fin Con eso ya Si nos despedimos ¿Vale? Espero que estéis teniendo Un buen fin de semana Y que os vaya aún mejor ¿Vale? Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós